Esta Virgen, poderosa, posiblemente la, lo digo sin exageración ninguna, la más frotunda, compleja y perfecta representación de la Madre de Dios del cristianismo, utiliza a los suyos para hacer más comprensible el mensaje de esperanza que lleva el cumplido en su cargo. La Virgen lo hace dirigiendo las manos de quien se escribe sobre ella o inspirando a quienes le bordan, le cincelan, a quienes le componen la música, nada de lo patrimonial que tiene esta hermandad es un capricho, todo está ordenado para hacerlo más claro el mensaje que esta Virgen tiene que transmitir a los suyos, todo lo que tiene que decirnos se ve, se oye y se percibe solo con mirar a la macarena. Los hermanos Álvarez Quintero la describieron como la que cura toda herida y la que alivia toda herida, en la bellísima saeta en forma de salve a la Virgen de la Esperanza, a la que le puso música, Joaquín Turín. Hoy se estrena esta versión para bandas que ha arreglado un músico que desde hace ya algunos años lleva, como yo, colgando al cuello una pequeña medalla de la Virgen de la Esperanza y lo sé porque ese músico que ha arreglado esta pieza de Joaquín Turina es mi hermano. La voz a la pieza se la va a poner la soprano Carolina de Álvarez. Tiene 22 años y como van a poder escuchar, una voz prodigiosa. Estudia en el Conservatorio Superior de Música Manuel del Castillo de Sevilla y ha ofrecido conciertos por diversos puntos de Cádiz y Sevilla. A continuación se interpretará la marcha Estrella Bendita, una composición de Antonio Moreno Pozo del año 2012 y dedicada al 25 aniversario de la bendición de la Virgen de la Estrella de Córdoba. Una marcha de corte clásico que su autor pretende describir, como es el encuentro con la Virgen, mientras va pasando la conferencia. Yo no sé si a la Virgen de la Esperanza se le ha interpretado alguna vez en la calle la marcha Noche de Jueves a Viernesa, el famoso fragmento de la comedia lírica de Patricina, Margot, pero estoy casi seguro de que su vida pensaría en la Virgen de la Esperanza mientras componía en Madrid los racontes de una pieza que compuso en 1904 y que posteriormente añadió a esa saeta de forma de sangre que se compuso en el año 1932. Se trata de una bellísima obra adaptada para más de 90 años después de que fuera compuesta también por Antonio Domínguez y va a contar con la voz de la soprano Carlita de Álvarez. Por último, dos de las marchas más universales que tiene la margen. La primera fue compuesta por un músico que pese a haber nacido en Jaén, eligió vivir muy cerquita de aquí, al lado de la Virgen, en la calle de Quimbo, hasta el fin de sus ciencias. En la colosada marcha pasa la Virgen Macarena, compuesta por Pedro Gámez Macerda en 1959 y que, como he dicho en muchas ocasiones aquí mismo, a los pies de la Virgen, posiblemente sea la marcha que describe de manera majodunda lo que sentimos cuando la vemos acercar a España, en el arranque ríos, las corretas de la marcha y la tristeza con la que vemos alejarla con el río final tan tocador. Y el cierre no podría ser así. Una marcha que siempre irá unida a un acto para el que se compuso hace más 50 años. Coronación de la Macarena, de Pedro Gámez, que nació, como he dicho, hace medio siglo y que fue estrenada en el pregón de la coronación que produció el poeta Antonio Rubén Puzón. Posiblemente una de las marchas más tocadas de la Semana Santa. Alegre, breve y brillante. Pedro Gámez decía de ella que era la marcha perfecta para cerrar un disco. También no es para terminar este concierto, porque siempre es 31 de mayo de 1964 cuando suena Coronación de la Macarena. Y hoy, 50 años después, también es 31 de mayo de 1964, porque suena no por Soria 9, sino por los músicos de la banda Nuestra Señora de la Granada de Guilherme. Adelante.